Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y sí, aquí estamos otra vez en el canal y con otro juego muy diferente, bueno no muy diferente, pero diferente a lo que estábamos subiendo anteriormente. Bueno, antes que nada debo excusarme otra vez, he desaparecido durante un tiempo porque he tenido algún problema tanto personal como con el PC de mierda este y he tenido que hacer un montón de cosas, vale, a la explicación rápida. ¿Por qué estoy jugando Dragon Quest VIII? Vale, se me reventó el PC, vale, es decir, a mediados de enero se me reventó el PC absolutamente todo y tuvo que cambiar absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que todas las cosas que tenía guardadas, tanto los vídeos hechos, las partidas guardadas de mis anteriores juegos Dragon Quest XI por ejemplo, las partidas de Elden Ring que también estaban subiendo, todos me desapareció. Y después, como tampoco tenía tiempo ni nada por el estilo, decidí esperar un tiempo porque estaba muy mal la compra de GPUs y CPUs y componentes eléctricos para hacer una nueva PC. Me decidí esperar a tener un buen momento para comprarla y la verdad es que me ha salido bastante bien, bastante bien de precio, tengo una PC bastante potente ahora mismo. Y nada, he decidido retomar Dragon Quest VIII porque Dragon Quest XI lo tenía tan avanzado, es decir, tenía 70 o 80 horas avanzadas en ese juego. Iba prácticamente a pasarme el juego principal en 5, 6, 7 capítulos aproximadamente. Así que era una locura empezarlo de nuevo porque no tengo mucho tiempo. ¿Qué dice? Me puse el Citra que estamos jugando ahora y decidí jugar a este juego que lo teníamos también avanzado desde hace 2 años y pico. Y volver a continuarlo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Una explicación bastante innecesaria. Así que nada, si queréis avanzar al vídeo seguro que os dejaré un pequeño tip de esta pequeña explicación porque muchos seguiréis la lista de reproducción y diréis ¿De qué cojones está hablando este hombre de 2 años y pico? Pues eso. Ah, de esto está hablando. En fin. Y estamos en Trodain, ¿vale? Castillo Trodain. Voy a dejaros la lista de reproducción bajo para exactamente saber dónde estaba y todo eso. Y eso, vamos a intentar pasarnos este juego. Yo ya, fuera de cámara, continuaré Dragon Quest XI desde el principio, cogiendo todos los objetos necesarios y haciendo todas las misiones, etcétera, etcétera. Y eso, continuaremos. Tanto Elden Ring, que lo tenía prácticamente comenzado, como esto. Cada 2 días subiré una cosa o la otra. Y nada, chicos, espero que continuéis esta serie, ¿vale? Que sé que os encanta este juego. Fue el juego que inició mi canal hace casi 10 años. Y eso lo estábamos subiendo también por esta nueva edición de Room de 3DS. Y nada, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? En este capítulo, realmente, como estamos por aquí, around the world, around the world... Vamos a hacer hoy un capítulo bastante rápido de la arena de Morrie, ¿vale? Pero antes, vamos a conseguir algunos objetos bastante importantes. Voy a hacer también hoy un poquito de alquimia, ¿vale? Sé que a mucha gente le encantará que continúe este juego. Porque es uno de los juegos de su infancia también, igual que de la mía. Así que nada, eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? En fin, estamos dentro de ahí. Vamos a coger este primer cofre, que es un poco de pasta. 1500 monedas, que no está nada mal. Como veis, tengo 26.000 monedas. Este juego está rotísimo. Es decir, te dan... Estoy seguro que te dan muchísima más pasta que en el original, pero muchísima más pasta. También subimos de nivel muy rápido. Estoy al 25 y ni siquiera he matado a limos metálicos. Mira, un medurimo. Vamos a ver si podemos matarlo. Antes de nada, haré un... A ver, un momento. ¿Cómo era esto? Vale, ha desaparecido mi monstruo. Vale. Bueno, como voy a hacer un vídeo especial sobre medurimos, yo os diré exactamente cómo funciona y todo eso. Pero de todas maneras, vamos a pasar un poco de los objetos que tenemos. Tengo boomerang reforzado por ahora con suer, pero ya sabemos que vamos con lanzas, ¿vale? Estoy subiendo a las lanzas, ¿vale? Con Yangus llevo al madena, es decir, a un garrote. También vamos a ir con garrote, ¿vale? He tenido mucha suerte porque me han dado literalmente caparazón de tortuga, ¿vale? Que es una de las defensas más potentes que podemos tener ahora mismo. Eso es bastante tocho. Y bueno, lo otro es lo normal que podemos llevar en este momento. Tengo látigo de ofidio, ¿vale? Vamos a ir con látigos con Jessica y también con magias. Vamos a ir también con muchas magias, ¿vale? Y finalmente Angelo va a ir con el arco, ¿vale? Cambio un poco, no sé si os acordáis, del arco y todo eso. Porque creo que en el original, si mal no recuerdo, Angelo iba con estoque. Así que vamos a ir en este con arco, ¿vale? Vale, vamos a ir primero a este sitio porque quiero coger una cosa importantísima de aquí. Que son dos objetos bastante tochos. Uno es este, que es la llave mágica. Que esta llave ya abre absolutamente todos los cofres del juego, ¿vale? Todos los cofres del juego los abre. Y una espada templaria que es muy buena para Angelo. Es una espada única. Si no queréis venderla, pues la podéis vender, ¿vale? Otro objeto muy importante es piel de dragón. La piel de dragón se consigue de algunos enemigos y solo hay una en todo el juego. Necesitamos dos. Para muchísimo más adelante, así que no os preocupéis. Una mini medalla. Con esto tendremos 25 mini medallas, que es el máximo de mini medallas que podemos tener ahora mismo. Las cogí todas en el anterior, bueno, en los anteriores capítulos. El proveo del ladrón. Robar dos veces en el mismo sitio. Y un brazalete de oro. Nasty. Vale, una vez que hemos cogido esto, nos vamos a continuar esta mazmorra. Esta pequeña mazmorra de Troday. Vamos a hacértelo vida. Y ahora sí, con este objeto que es la llave mágica, vamos a coger algunos objetos bastante interesantes, ¿vale? Vamos a hacernos un objeto interesantísimo para Sword. Para el siguiente capítulo. ¿El siguiente o el...? No, dentro de dos capítulos. Porque dentro de dos capítulos os voy a enseñar cómo subir de nivel muy fácilmente. Y ahora sí, vamos primero, ¿vale? A... 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 A la día de Maella, ¿vale? Y otra cosa muy importante. A... Es... A... Las fotos, ¿vale? Lo... El álbum de fotos. Me quedaban poquísimas fotos por hacer, ¿vale? Nos han dado nuevos retos, ¿de acuerdo? Metal fundido, felino de oro, todo esto. Tengo que entregar un montón. Tenemos que hacer primero arena redonda, que es primero de todo. Y también, también... A ver... Tenía... Lino dorado, enviagurto... Creo que ya lo tenía dos todo. Si mal recuerdo. Sí, lo teníamos todo. Excepto la arena redonda, que por ahora no sabemos qué es, ¿vale? Y cuando entreguemos eso sí haremos los de Troden y todo eso. Porque en las fotos y todo eso tenemos que ir poco a poco, ¿vale? Vale, pues vamos a ir por aquí. Por la izquierda. Y aquí vamos a coger un objeto súper interesante. Pues un accesorio que aumenta la velocidad, ¿vale? Y ahora está bastante, bastante tocho. Está muy, 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 muy bien. ¿Vale? Una mini medalla. Y... Ah... No estaba el accesorio... Ah, aquí no había un... No sé por qué creía que íbamos a coger otro objeto. Vale, pero la mini medalla teníamos que cogerla sí o sí. Y intentaré... Ah, ya sé dónde está ese anillo. Es el anillo de aceleridad. Sí, tengo que coger uno. Y creo que se vende en Villahurto. Si mal no recuerdo. Pero del casino. Tengo que conseguir uno, por lo menos. Porque es muy, muy importante. Y dos estaría de puta madre. A ver, Lamerinto de los héroes, Villahurto... Muy bien. Pues ahora sí vamos a la capilla ribereña, ¿vale? Y vamos a coger otra mini medalla. Vamos a llevar más o menos... Todas las mini medallas hechas y derechas. ¿Vale? Vamos a ir justamente al sur. Como hay mini mapa, simplemente seguid el mini mapa. No lucháis contra nadie. Qué puto gordo. Bueno, así os enseño exactamente. El puto gordo. Vale, se ve de puta madre el puto juego con Citra. La madre que me parió. Vale, pues como sabéis, Jessica va a hacer muchas magias. Quiero tener a quién o darle también algunos... Algunos atributos mágicos también para fortalecerle las magias. Uh, otra ala de quimera. Vale. Tengo un montón de alas de murciélago, un montón de mierdas. De todo, menos la piel de dragón que era súper necesaria. Y maté un montón de monacos. Pero bueno, cuando la necesitamos, ¿vale? Os diré exactamente dónde se puede conseguir. Muy bien. Eso sí, no hay prácticamente ningún árbol. Eso es verdad que en esta room hay pocos árboles. Pero... Joder, es que se ve de puta madre con Citra. Es que es increíble. Vale. ¿Veis ese cofre que hay por allí? Pues eso. Seguiré de este. Y eso. Jessica con magia está rotísima por ahora. Y Angelo le estoy mejorando con bastones. Porque quiero coger la habilidad de exterminio. Además de doble potencia. Y después, pues ya así eso. Iré a arcos. Porque arcos solamente quiero... Me va a pegar, ¿verdad? Me va a tocar los huevos. Vale, aquí está la mini medalla. ¿De acuerdo? ¡No! ¡Mono! ¡Hijo de puta! ¡Mono, hijo de puta! Vale. Pues vamos a partir de esta cabeza. O sea, podría huir. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Vale. Se mueren rápido y dan bastante experiencia. Es que estoy fortísimo para esta área del juego. Y eso. Vamos a ver. Tengo aquí... Creo que se me veía un poco el... El curso. Vale. Vale, pues ya hemos cogido estos dos objetos. Y ahora vamos a hacer la misión de casa de Mori. ¿Vale? Si no sabéis qué es la misión... Os la voy a enseñar. ¿Qué cojones? Y también tenemos que ir de todas maneras a casa de Mori a coger otra mini medalla. ¿Vale? Así que vamos a ir. Y si no sabéis exactamente qué es la casa de Mori... La casa de Mori es uno de los minijuegos más importantes de este juego. Estos son los monacos. ¿Vale? Estos monacos os sueltan piel de dragón. Bastante fácil que os la suelten. Lo que pasa es que a mí no me lo han soltado muchísimo. Gorillades belicosos. Está muy bien la muerte. Por eso quiero exterminio. Y... ¡Ja, ja! No. Vale. Pues eso. No pasa absolutamente nada. Vamos a coger este cofre. Que es el cofre con otra mini medalla. Muy importante. Muy, muy importante. Y vamos a hablar con Mori. Por si acaso vosotros no sabéis exactamente... Que es esta misión. Pero es una misión muy, muy, muy guay. Muy, muy, muy guay. Este hombre nos da tres notas para conseguir los tres enemigos. ¿Vale? Te sientes un poco perdito, ¿eh? Entonces debería echarle un ocho a las ocho. Y... 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 ¡No! Y... 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 Tiene como una especie de brisa. Que... Que hace que... 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 Que funcionen. De una manera muy única y personal. Ya veréis exactamente cómo funciona. Bueno. Bueno, antes de nada. Ah, es que no quiero ir. No quiero ir. Después vamos a hacer esta misión Antes que nada Y seguramente hagamos el primer nivel De la... Oh, shit Vale, hagamos, sí, el primer nivel Joder, están dos defendiendo, tío Multimuerte Como veis está bastante bien, muerte Toma Se lo ha marcado, hay que decirse que se lo ha marcado Eso sí, ha sido una mierda A mi mir Joder, defiende de ataca Eso no debería estar permitido En la OMS no está permitido ¿Vale? Planta medicinal Dos plantas medicinales, ¿qué es esto? ¿Mi cumpleaños? Vale Y hoy también vamos a hacer algo secundario ¿Vale? Oh, shit Vale, hoy vamos a hacer algo secundario Y estaréis diciendo, ¿por qué vais por aquí? Ahora veréis, ¿por qué vamos por aquí? Porque vamos a coger de las notas El primer enemigo ¿Vale? Si vamos a ver Ah, información No me da... No me dice exactamente Vale Es un limo de mierda ¿Vale? Esta es la segunda nota Es Josolo ¡Ja! Y la tercera nota Es este, el bebé calamar Vamos a por el bebé calamar ¿Vale? Tenemos que conseguir esos tres enemigos Y si los contratamos Ah... Pues realmente Podremos iniciar la misión De la arena de morgue Ah... Con vuestra puta familia, tío No veis dónde estáis yendo, tío Parecen niños de un centro comercial Macho Siempre van literalmente con la cabeza para adelante Y os meten un cabezazo en la polla Putos niños de... Un metro Oye Después del espadachín este Que se crea aquí de Artagnan Y ni siquiera es chiquetete Y estos tíos sadomasoquistas Este juego está mal Está mal de la puta cabeza La cabeza no funciona muy bien En fin Joder, después de jugar al once Este es lentísimo Pero bueno Mola un montón, realmente Y la verdad es que jugándolo A triple velocidad La verdad es que se nota un montón Cuando más ahí Mira, ahí está Todos los enemigos de estos Que tienen como dos espadas arriba Eso significa Que son enemigos reclutables Reculables Que los puedes culear Vale Pues nada Vamos a partirle la puta cabeza Oh, pobrecito Mira como muere Mira como la minina Ay, ha muerto el bebé calamar Mi, 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 mi Muy bien Al final se levanta Y aquí te dicen todas las estadísticas De etcétera Es un pedazo de puta mierda No vamos a leer estadísticas Vente más Perfecto Esto de enemigos Esto de enemigos nos lo vamos a quitar Muy rápidamente Y vamos al siguiente El siguiente es muy fácil de ir Vamos a A Patilla de Maella ¿Vale? Y vamos a por Josolo Josolo que parece el nombre de mi primo Del pueblo Putísimo Josolo hermano El Jose Y bueno Josolo sí que es un pelín más fuerte Más poderoso Pero es de los Bueno, es que ¿Cómo no va a ser más poderoso Si 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 El resto del equipo Es literalmente un limo Y un puto calamar O sea Esa armadura Debe de ser la más poderosa Que rica Frasco de agua Es lo que me tomo yo todos los mañanas Para empezar el día De forma productiva Un buen frasco De agua mágica Que la venden En el todo asiento De mi pueblo ¿Y te acuerdo? Joder Otro gordo Otro gordosaurio tío Vale y este es Josolo Como veis tiene miedo Y es normal que tenga miedo Porque vamos a matarlo Josolo te lo explico Que voy a la puta tío ¿Cómo se mueve? En fin Caballero invisible Joder Es que Empiezas tú también Jessica De una manera Joder Ay mía Ay mi mamá Pobre Josotito Bueno Como veis es un pelín mejor Bastante mal lento Joder Es malísimo Vente pa' aquí Vente pa' aquí Que te vamos a tirar Pero vamos a la brezoa Del fucking rayo En fin Terebrok Reso Y vamos a por el último Que está justamente En la entrada Del castillo de Trodein Este es el primer momento Que se puede hacer Esta misión secundaria De acuerdo Que es cuando llegas A Trodein Aproximadamente Simplemente salimos Y aquí está No voy a hacer ninguna A foto Ni nada Por el estilo Por agua Vale Y en fin Es un puto limón Es una gota O sea La vamos a reventar Vamos a partir por la mitad Ya está Hasta luego primo Nos vemos En Tu otra vida Cajo puta Vale 48 de vida Es que pobrecillo Vamos a contratarlo Pa' adentro Y ya lo hemos hecho Ya tenemos las 3 Así que Simplemente Vamos a hacer tele-regreso Y vamos a volver A hablar con Mori-san Me acaba de tocar Un lingote de oro Un putísimo lingote de oro Que cojones Hermano Me acaba de tocar Un lingote de oro Está rotísimo Es que Los cofres de azure Están rotos Como su puta madre Un lingote de oro Es una completa exageración ¿Qué cojones? Bueno Por ahora no nos sirve nada El lingote de oro Pero se puede hacer Uno de los mejores Objetos del juego Es que No sé Vale Muchas gracias O se puede vender Por 5.000 monedas Que la verdad es que No No es una muy buena idea En fin Mori Tengo aquí A tus esclavos sexuales Ah Sabía que vendrías Chao Ya ver Me recacho Los vientos me han traído Tu olor Y hueles muy bien Joder Seguro que este hombre No tiene nada que ver Con El El Sexo prematuro Ah Ya no necesitarás más Esa nota Vamos Te echa Te echa la notini Aspetta Tomar por culo Como no con l'ultima nota L'ultima nota L'ha passato con l'ultima nota Puedo sentir como arde el fuego En tus ojos Regazo Percibo tu potencial Oculto Tu entusiasmo Tu pacione Permite mostrar Mi aprecio Llevandote dentro Pero Se que has estado preguntándote Cocha de este lugar Verdad Alor Chiqueme Su puta madre Completamente necesario Si completamente necesario Madre mía Después De 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 A ver A ver Yo no voy a tirarme De todas maneras Vale Yo voy a ir por Como una persona normal Por la cuestita Vale El puto El puto energumeno Este de mierda Oh You can not Ten Imagination La puta que lo parió Bueno Como veis El aire Hay 27 millones De ventiladores Al lado Vale Por la izquierda Y le están dando De golpe A Morrie El viento No se escucha Nada Wow 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 Bueno Por lo menos Que recuerde Su nombre Eso Los proxenetas Es muy importante Vale Vale En fin Como veis Este hombre Hostia de puta Tío En serio Lo de la bufanda Quítatela Y te puedes quitar También esos Jeans Que te hacen Los huevos Esos huevos Que te aprietan Y parece que tengas Ahí toda la putifarra Esa puta madre Tío En fin Pues nada Este Hola pequeño pepe Vale Este es un limo Este limo Lo normal Es que tengamos que hacerlo Un buen Una buena foto Y como veis Por el tema Inmortalizado 99 Vamos a quedarnosla Y la foto se protege Y esta es una de las fotos Que tenemos que hacer Ya que estamos aquí Y también tenemos que hacer La de bajo La foto de bajo Vamos por aquí Podéis hablar con toda esta gente Este hombre Que es también Es un proxeneta Te contaré un pequeño secreto Muchacho Tengo a más de 60 Joder Explorando Está bajando para mí Oh shit Pero aún no tengo La sensación De que vaya a ganar Bastante crack ¿No? Es usted En Almancio Ortega De la arena de monstruos Bueno Aquí hay también Mujeres Cerca de un ataque De nervios No No Antes de haber Un poco de diversión De eso nada No ¿Qué habla esta tío? De acuerdo cielo ¡Charlaremos! En otro lado ¿Tiene Tourette? No quiero hablar con ella Está mi perro Haciendo literalmente Un agujero En mi cama Esto en mudarse tío Es una mierda ¿Qué tal interesantes Ricachones? Todos estos Ricachones Ricachones Ricachonando Ricachonadas Ah este no es Primero creo que tengo Que hablar con Morrie Hola vieja Vale Pues nada Vamos a tirarnos Bastante tiempo No van a hacer capítulos Capítulos tan largos Como en Enden Ring Realmente Porque si no Me fulminaría Este juego Bastante más rápido En 30 minutos Por capítulo Yo creo que es más Que suficiente Mira a Munji Socorro Me encantan también Las líneas Que forman tu cara Perpendicularmente ¿Te lo has visto? ¿Has ido al médico? Las huellas Las huellas Las huellas Las huellas Oh Oh shit The performance The man The myth The giga The giga No escuchado Te me calmas Morrie Te me calmas Te bajas Tres tonitos La música No está Demasiado fuerte ¿Qué? No escucho Hay una orquesta Detrás ¿Cómo se hace el monstruo? ¡El monstruo se vuelve! ¡Bien! Completamente ilegal Las reglas Son simples Este es un lugar De combate de monstruos En el top De las equipas De los tres monstruos Vuelven De la cabeza De la cabeza Hay siete Ranks Para tu equipo Para probar Y esto es Todo lo que necesitas Saber Es simple ¿No? Sí ¿Esto es como Pokémon? Es raro que Nintendo No Yo no haya metido Una demanda Square Enix ¿Deseas tener Tu propio equipo? No No quiero Porque realmente La verdad es que El maltrato animal Tampoco es algo Que me guste ¿Vale? Así que Nos vemos Premo ¿Esto es como Pokémon? ¿Qué pasa? No es tan fácil Que este mundo No Es tan subudo mundo Ah, vale, venga Es decir, es que si no me vas a darme reventar a hostias Si, I knew you would say si Who the fuck is that? Quiero meterle un tiro en la polla Ahora mismo, a este hombre Y a su calchone Abuf, 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 abuf Ah, ah, certo, certo, escute Ah, ah, presto Creo que es la primera vez que llego con casi 30.000 monedas de oro Ah El mío, tío Eso es como cuando vas a la universidad de pago Va a ser el millor informático Una cosa, yo lo juro Yo perjuro Ah, facile Molto facile E mi amici Molto facile Questa Questa Merda Imbecile Bueno, pues eso Simplemente tenemos que ahora reclutar algunos monstruos Que se nos van desbloqueando por zonas O por niveles, etc Y en el siguiente capítulo Seguramente Conseguiremos unos cuantos monstruos Bastante tochos y fantabulosos En fin Sword se convierte en el dueño De un equipo de monstruos Uff Uff 18 letras como máximo Me sobran 3 He decidido poner Yangus por president Ahora que realmente En España se van a realizar elecciones Quiero apoyar mi candidatura ¿De acuerdo? A este pedazo de cacho de trozo De político inmenso Que es Yangus Y diréis Políticamente ¿Dónde se acerca más? Es más conservador, más liberal Yangus es completamente racista Es el hombre más racista del pueblo Es homófobo No quiere absolutamente ningún tipo de cultura Asociada a la religión Excepto la budista Pero solo la budista Del sur de Asia ¿Vale? Y realmente Odia totalmente Y quiere solamente El bien de sus bolsillos Por lo tanto Creo que realmente Y visto lo visto Es el mejor presidente Que se puede optar para el país Es España Y espero que lo votéis En las siguientes elecciones De a junio ¿Vale? ¿Ah, sí? ¡Filio de puta! ¿Cómo que la fuerza? ¿Tú eres gilipollas? Vamos a ver Tiene Yangus Tiene Ford Y tiene presidente Es decir Tiene fuerza Tiene valentía Y sabemos que vamos a Literalmente A conquistar el mundo Así que ¿Qué cojones vas a decirme? ¿Qué cojones vas a decirme? Me voy a pasar el juego Con Josolo Sonrisitas Y calamarcito Te jodes Chibi Mis huevos Squiggles Squiggles Smiles Squiggles Tu eres tonto Y mentiroso Siempre igual Siempre jodiendo A la pobre gente Que trabaja día tras día Los monstruos Durante tu viaje Para hacer tu equipo mejor La fuerza de los monstruos En el equipo También está afectada Por la fuerza De la fuerza De la única Es verdad A las características De muchos monstruos No todos Aumentan también Pauratinamente Depende del nivel Que tenga el héroe Por lo tanto Es lo mismo A un sonrisitas A nivel 25 Que tenemos aquí Y un sonrisitas A nivel 3 mil millones A nivel 70 O 80 Con lo mejor Tiene En vez de 40 de vida Tiene 70 Y ahí ya cambia un montón Porque es muchísimo más poderoso Muchísimo más Mucho más Vete a tomar por culo Y déjame salir De este lugar Que huele a cerrado Este lugar huele a cerrado Voy a hacerte una foto Voy a mandarla Voy a mandarla Al gobierno central Y van a venir Los geos La policía nacional La policía internacional La policía Supranacional Te repites más Que el Que el ajo Cabrón Entusiasmó ti ¿Esto es racismo Contra los italianos? Espero que sí Ay, gracias Cocaína Lo que meto yo Ah, no Es una llave Mierda Mi información está directamente Relacionada con mi Sapiencia Así que Tengo cerebro Tengo cerebro Tengo cerebro No voy a hablar con nadie En fin Pues nada Vida nuestra Impresionante Y maravillosa Sí Esto Esto Este horrible Este esperpéntico Y horrible cuadro Que estamos viendo Lo voy a mandar a peta Y se va a ir a tomar por el culo este hombre Para aquí Imortalizado Imortalizadísimo Además Ja Que bonito En fin Continuemos Y bueno Antes de El siguiente capítulo ya Recar toda la información de monstruos Hacer los primeros Creo que Vale el primero Y el segundo nivel O algo así O O los tres seguidos Vamos A hacer otra misión secundaria Que es bastante más sencilla ¿Vale? En fin Cuando consigáis rescatar a Medea De las manos De De la horrible Rubi ¿Vale? Si volvéis a Villahurto Y vamos directamente al bar Va a pasar algo Y eso Si vamos aquí a Villahurto En el bar De Villahurto Vamos a ver Aquí está Timoteo Que se llama Este copo Ah Y dice que negocia Para Hacer algunos objetos Relacionados con el pote de alquimia ¿Vale? Ah Vale El pedido que quiera ahora Ah Es Literalmente Que no lo he leído Una medicina especial Medicina especial Es muy fácil hacerla Ah Por favor Vale Y vamos a ir aquí Vamos a ir a pote de alquimia Antes de nada Ahora Trode nos dirá Que mientras estábamos durmiendo Ha trabajado muy tarde Mejorando el pote de alquimia Vale Y ahora Y ahora en vez de dos ingredientes Podéis meterle tres a la vez Hacer objetos incluso más poderosos ¿Vale? Vale De tapo Vale Y vamos a ver Para crear este objeto Simplemente es creando una planta medicinal Con otra planta medicinal Así de fácil Yo tengo 35 Y será una medicina fuerte ¿Y cómo hacemos una medicina especial? Pues simplemente es haciendo dos de estas ¿Vale? ¡Uuuh! De los objetos más corrientes Hasta los objetos más corrientes Son impresionantes Muchas gracias Pedazo de imbécil Vale ¿Se puede hacer algo con la espada templaria? Tendré que verlo Vale Antes de nada Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Y creo que hice ya dos Medicinas fuertes Eso es Vamos a hacer esta y esta ¿Vale? Y ahora Podremos crear otro objeto ¡Uuuh! Que es esta La medicina especial Y ya la tenemos Vale, perfecto Y ahora Otra cosa que debemos de hacer Ahora nos pedirá El boomerang reforzado Que es muy fácil de hacerlo Los boomerang reforzados Este boomerang Se hace Usando un boomerang normal Con unos clavos de hierro Como tengo un montón de clavos de hierro Vamos a Cambiarlo ya por 500 monedas este Y ahora nos dirá Hay un nuevo pedido Para ti Y dice Un boomerang reforzado Te daré 1200 monedas de oro Vale ¿Qué es eso? Has conseguido ya un boomerang Vaya Si que te das prisa Vale Si ahora decimos que no Pasará el siguiente objeto Así que si queréis Conservar este boomerang Vale Simplemente tenéis que decirle que no Y pasar al siguiente objeto Vale Esta es una cosa que muy poca gente sabe Y se puede hacer Pero voy a decirle que sí Porque en 1200 monedas Y este boomerang se puede hacer De una manera muy fácil Así que vamos a decir que sí Perfecto Y ahora dice Nuevo pedido Anillo de inmunidad Por desgracia no podemos hacer Y ya está Y nos dará un hacha de bandido Que es un hacha bestia Pero bestia, bestia Vale Va a parecer la pena Perfecto Y ahora vamos a volver Y en el pote de aquí Vamos a crear otro objeto Vamos a crear de nuevo El boomerang Que os decía Vamos a ver si podemos Que son normal Simiente Bulbo Boomerang Perfecto Pues se hace pum Esto Y clavos de hierro Que tenemos dos Los clavos de hierro suelen Suelen usarse Vale Para estos objetos Estos dos o tres objetos Simplemente para una llave Y para un boomerang Es muy fácil Pero se puede hacer Un par de objetos más Que no valen la pena Y finalmente Vale Estoy grabando ¿Verdad? Sí Me había cagado Vamos a ir por aquí Y Y Deberíamos utilizar Pueve venenosa Y anillo de oro Para hacer el anillo de inmunidad Pero no tenemos anillo de oro Hasta dentro un poco más Vale Y hemos hecho eso Y ahora vamos a hacer Bastón de mago Y ahora que Ah pues no Sí Bomba pretea Bomba pretea Me la han dado En el mismo sitio Que a los lingotes de oro En esos Cofres Azules Si la tenéis Vamos a hacerla Porque Se puede hacer Un objeto bastante Bastante importante Ah no podemos hacerlo Porque A lo mejor es otra cosa Necesito otra cosa Esa cosa que no tengo Creía que podemos hacer Un Un bastón Pero parece que no Vale A ver Podemos hacer Alguna otra cosa Que merezca la pena Parece que no Vale Pues el siguiente capítulo Veré de nuevo A ver si se pueden hacer Algunas cositas más Y si no Pues ya está Espero que os haya gustado Este capítulo Dale like favoritos Suscribiros Ya sabéis Que a dos días Voy a subir un día A dragon quest Y el otro El de en ring Hasta ponerme Ready Para dragon quest 11 Creo que voy a acabar Dragon quest 8 directamente Y volver a empezar Dragon quest 11 Así que nada chicos Espero que os haya gustado Live favoritos Y nos vemos en siguiente capítulo Hasta luego